Perfecto, aquí tenemos los robots de los semilleros científicos, vamos a escaparlos, es un proyecto del Polo Científico Tecnológico Venezolano, y bueno, trae 10 modelos de robots para que podamos construir. Nos muestra los manuales, con la explicación detallada de cada uno de los componentes que trae internamente el manual, los robots con los que podamos construir y las piezas. Uno de los manuales trae eso, otro de los manuales hace para construir, para armar nuestros propios robots. Es la guía que vamos a utilizar con nuestros chamos para construir los robots, ya sea en la comuna, ya sea en los hipocentros, en los cedidos, en los laboratorios, y bueno, por aquí, vemos las herramientas. Nos trae una serie de motores, nos trae la garra, las bases metálicas, lo general, las bases para la construcción. Estos motores, cada uno tiene diversos, diversas capacidades, diversas fuerzas. Vamos a seguir destapando por aquí, y bueno, por aquí, nos trae lo que son los componentes, ya los componentes metálicos, y los sensores. Vamos a sacarlos por aquí, a ver qué nos trae. Fíjense, bueno, aquí podemos ver los diferentes componentes, los sensores que nos trae para el armado de cada uno de los robots. Los tornillos, las fuerzas, las herramientas, la garra. Este es para la construcción de un robot con la cámara que podemos armar allí. Una cámara 3D. Nos trae las, ¿cómo se llama? Las orugas. Las orugas, los adaptadores, los componentes, la placa. La placa principal, con ella es la que vamos a poder realizar la programación, y darle las instrucciones para que los robots puedan moverse. Las bases, y bueno, ya vamos a, al final vamos a montar a ver cómo queda nuestro robot. Si lo logramos armar, ¿no? Cambio y fuera, pues. Si logramos armar, ¿no? Cambio y fuera, de repente. De repente, Gad celebrating, de repente. Le damos, le damos, le damos, le damos. Se Gracias por ver el video.